Yo nací sorda. A los tres años me pusieron el primer audífono para poder hablar y eso me ha ayudado mi familia. De que me metieron a una escuela pública, un colegio público, en el cual no ha sido fácil, porque usted tiene que acostumbrarse a escuchar, discúlpeme, ¿qué fue lo que dijo? Ha sido difícil, pero cuando son retos, se logran y de una forma positiva. Entonces, todos los sordos tienen la posibilidad de seguir adelante, de tomar decisiones, de emprender su propio negocio y mi discapacidad ha sido, no sé, todo un reto. En la escuela y en el colegio recibí mucho bullying, en lo cual llegaron muchos amigos, me dijeron, Laura, usted puede seguir adelante, usted tiene toda la capacidad. Pude ir a una universidad, Universidad Castro Carasco, que me comprendieron, me ayudaron, me apoyaron y me dijeron, Laura, usted puede. Y eso me ha permitido, porque hay uno de los impedimentos de los sordos es que ellos no pueden ir a las universidades y yo sí pude. Entonces, todo es perseverancia, tolerancia, obviamente, y mucha paciencia para los oyentes que puedan ver a una persona como nosotros, una posibilidad también para poder emprender. También ha sido todo un reto, porque recuerde que estamos en un país que hay derechos para discapacitados y esto no ha sido un impedimento para seguir adelante. Ha sido un orgullo también para la comunidad de los sordos que una persona que tiene una discapacidad auditiva pueda seguir adelante y no hay impedimentos para lograrlo. Mi familia siempre me apoyó desde chiquitita, yo iba a la enseñanza especial y me dijeron, mi papá me dijo, yo quiero que la ahorita hable. Cuando un sordo no habla, no es porque no es mudo, es porque no escucha. Entonces, mi familia me metieron a la Pedro Pérez y me dijeron, usted va a hablar, quiera o no quiera. Entonces, eso me ha permitido, mi papá ha sido un gran apoyo, me ha dicho, Laura, usted puede, usted puede. Al principio me imagino que fue duro y ya después fui como formalizándome, acoplándome a la comunidad. Obviamente somos seres humanos, pero la limitación no lo es todo. De hecho, muchos de los amigos sordos que yo tengo me dicen, Laura, yo quiero emprender, quiero mi propio negocio, pero no puedo porque nadie me entiende, nadie me comprende. Entonces, es muy bueno que la comunidad pueda empezar a hablar lesco, que puedan socializarse más, involucrar más a los sordos y poder ayudarlos para que puedan seguir adelante. Así como popularmente dicen los oyentes, tienen las oportunidades también los sordos también. Yo estudié Administración de Negocios con énfasis en Mercado y Ventas, que me ha permitido incluso desarrollar mi propia empresa, que se llama Kiwi Marketing, que es una agencia especializada en el área de mercadeo, comunicación y diseño gráfico. Bueno, yo me encontraba desempleada por el mismo problema. Muchas de las empresas no tenían esa tolerancia para no decir como discriminación, pero llegué un momento donde yo dije, ok, quiero lograr, quiero proponérmelo, y lo logré, y aquí estoy, con una oportunidad más, conociendo personas, trabajando. Y es bonito porque la gente te ve y dice, vea, usted tiene una discapacidad, porque es lo primero que le ven. Y uno tiene que demostrarle que también es capaz de hacer excelentes trabajos, de dar buenos resultados, como lo que es marketing. A mis 27 años me siento realizada, me siento capaz, me siento, no sé, con una energía que yo digo, ok, si usted puede, yo también puedo. Y lo bonito es que yo soy una persona de retos. Entonces, desde muy pequeña, a pesar del bullying que yo recibí, yo dije, no, yo puedo sacudirme y seguir adelante. Les invito a que tomen retos. Entonces, primeramente, tener fe, fe de creer. Recuerde que la duda nos hace opacar la fe. Entonces, si usted tiene fe y tiene esa convicción de que usted puede lograr cualquier cosa. Sabe que no es fácil, pero se puede lograr.